Bien, ya estamos de regreso en Espacio Ciudadano y tal como se lo prometí, tenemos documentos originales sobre las gestiones y las peticiones que han hecho los vecinos del barrio de Jalatlaco a la autoridad municipal para que se renove inmediatamente el convive que opera en esta jurisdicción. Les voy a leer rápidamente lo que dice este documento y está dirigido al Coordinador General de Agencias y Colonias del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Dice los que suscribimos, vecinos y comerciantes del barrio de Jalatlaco, por este medio solicitamos a usted la revocación inmediata del cargo de presidente del convive al C. Mario Reyes Navarro, ya que ha incurrido en diversas faltas al Reglamento de Organización y Participación Ciudadana para la Municipalidad de Oaxaca de Juárez. Y mencionan entre algunos puntos, por ejemplo, el proselitismo político, que debiendo con ello aplicarse lo que se refiere al título 3º de las sanciones, capítulo 1 del artículo 38, además de no haber conformado un consejo de vigilancia y de tener más de dos años en el cargo, con lo cual se viole el artículo 14, por lo que cae en la usurpación fraudulenta del cargo. Este documento fue enviado con copia al presidente municipal, Luis Ogartechea Begué, al secretario municipal, Samuel Estudillo Mendoza, al síndico primero, Felipe Heredia Marín, y al síndico segundo, Gabriela Vargas Varela. A pesar de esta petición, esta demanda que están haciendo los vecinos del barrio de Jalatlaco, pues no han tenido respuesta. Y precisamente con relación a lo que ellos comentan, al artículo 14 en el que este hombre ha incurrido en la usurpación fraudulenta del cargo, aquí este artículo 14 señala que los integrantes de los convives y los consejos de vigilancia a que se refiere el capítulo 4 del título 2 del presente reglamento durarán en su cargo dos años contados a partir de la fecha de la elección, no pudiendo ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Y bueno, esto es algo de lo que no está sucediendo y de lo que no se está aplicando ahí precisamente en el barrio de Jalatlaco. Hay que recordar que este señor Mario, el presidente del convive, tiene ya más de dos años al frente de esta organización. Y esto es lo que ellos nos aportan en este momento, recortes de periódicos en los que precisamente él tomó posesión como presidente del convive el 26 de abril del año 2010. Y bueno, platicando con el secretario general de esta organización, el licenciado Alberto José Ciordia, nos comentaba de varios programas que tienen ya previstos ahí en el barrio de Jalatlaco, pero que necesitan la participación de las autoridades para poder echarlos a andar este proyecto para atender problemas en caso de sismo, por ejemplo. Cuestiones de seguridad también son las que están atendiendo ustedes en esta jurisdicción. Sí, efectivamente. Los colegios de profesionistas tenemos la obligación de hacer un servicio social, todos en general, no nada más arquitectos, ingenieros. El Colegio Libre e Independiente de Arquitectos, cual formó parte, tenemos dentro de esos programas, instrumentamos este programita de apoyo a la comunidad, que también es un apoyo obviamente al gobierno, porque a fin de cuentas esto se representa en una información valiosa para el gobierno municipal, en el cual que podríamos hacer un diagnóstico del estado de muchas de las construcciones que pudieran estar en el barrio de Jalatlaco y determinar cuáles están sujetas o pueden ser vulnerables en caso de un sismo importante. En caso que se llegara a dar este evento, poder inmediatamente acudir a esos lugares que pueden ser, por ejemplo, iglesia, escuelas, centros de concentración importantes de población o inclusive, obviamente, en las casas de habitación que pudieran ser ya previamente identificadas como posiblemente vulnerables, hacer una visita técnica inmediata, levantar una cédula y determinar si ese inmueble está en condiciones de seguir siendo habitado o ocupado. En caso dado que no pudiera ser, que estuviera en duda o riesgo la seguridad de las personas que pudieran habitarlo, pedir que se desaloje y esa información en forma inmediata, hacerse concentrarla y hacerse llegar al municipio. Sabemos que tanto el gobierno municipal como estatal, inclusive hasta el federal, en caso de un evento sísmico importante, no tienen la capacidad ni la posibilidad de respuesta inmediata por la misma situación que se genera en esos momentos, de congestionamientos viales, caos, se va la luz, los teléfonos no funcionan. Entonces, el gobierno o los gobiernos no saben a dónde dirigir sus apoyos porque no saben en qué condiciones o dónde pudo haber pegado más un sismo. Entonces, una de esas opciones sería nosotros concentrar esa información de forma inmediata, podernos trasladar a puntos estratégicos ya definidos y hacerse llegar vía electrónica o la forma que la seguridad crea conveniente para que puedan saber si efectivamente hubo daños considerables, importantes y si no, pues bueno, dirigirse sus ayudas, sus apoyos a lugares que realmente lo requieran y nosotros poder de alguna forma apoyar en este sentido. Es un apoyo tanto para la ciudadanía como para el gobierno. Para poder poner en marcha este tipo de programas, ¿es necesario ir de la mano primeramente con el Convive? Por supuesto, esto se daría mucho más fácil. El Convive tiene la ventaja que, pues como son gente de la zona y conocen a todos los ciudadanos que habitan el barrio, pues de alguna forma es más fácil que los convoquen, nos identifiquen y nos den acceso a un momento dado de una situación de caos, que nos permitan, y yo, previa identificación también, poder tener acceso a estos inmuebles y decir, bueno, efectivamente, esto está mal, no había entres o puede seguir habitando. Pero es importante y sería vital y muy práctico. Funcionaría mejor si estuviéramos en coordinación con el Convive, por supuesto. Por supuesto. ¿Hay coordinación con esta organización? Realmente no. Realmente no. Como vecino conozco al presidente, pero de que se haya hecho en algún momento algún acuerdo o algo en conjunto con ellos, no, 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 ha llegado a pasar. Bueno, usted nos comentaba, ingeniero, José de Ciordia, que hay además de esto otros programas que tienen ya en mente, solo es cosa de presentarlos y ponerlos en práctica, y además son programas que realmente no representan más que la disposición para poder ponerlos a funcionar. Sí, yo creo que hay muchas acciones que se pueden hacer en coordinación con colegios. Los colegios, como le digo, tienen una función social también, obviamente, aparte de apoyar a sus agremiados, por supuesto. Pero otra, vemos otra acción que pudiera ser en beneficio directo y de alguna forma, hasta de forma económica, tal vez, bueno, seguramente económica a sus habitantes de Jalatlaco, que puede aplicarse obviamente a cualquier barrio, es si a través de algún programa buscar la manera de que el uso de energías alternativas, por ejemplo, la energía solar, si pudiéramos buscar a través del Convive, que también es importante su participación, se lograran apoyos a través del FIDE, no nada más a comercios como los matines establecitos del FIDE, el FIDE tiene un programa de apoyo económico, de financiamiento para uso de celdas fotovoltaicas y equipos, inclusive, solares, calentadores solares. Todo esto repercute, obviamente, en que pague uno menos luz, con un financiamiento bajo. Si esto lo pudiéramos aterrizar para que fuera a nivel también doméstico y que se aplicara a las casas de habitación, y obviamente ahí se vería reflejado en forma inmediata un beneficio, tanto para el ciudadano del barrio de Jalatlaco, y un beneficio a toda la ciudad, y bueno, en general, todo el planeta, digamos, porque es un consumo menos de energía eléctrica, que genera gases, entonces, todo esto hay que aprovechar esas energías, ¿no? También se pueden hacer, este, aprovechar también y hacer concientización en cuanto al uso de, y la clasificación de basura. Hay gente en el barrio que vive y recolecta basura, entonces, si aprovechamos y hacemos, este, pues, de alguna forma un programa para que la gente separe y clasifique su basura y hubiera contenedores especiales ya dentro del barrio para que la gente los deposite ahí, pues los mismos que viven de este negocio de la basura, pues pudieran también tener algún provecho, ¿no? Y no, no, que se lo lleve el camión de la basura, y bueno, obviamente, sabemos que llega el camión y se revuelve todo, ¿no? Vemos que tienen proyectos muy buenos, tienen en mente programas para poder continuar con la preservación de este barrio de Tlaxalatlaco, pero no hay esa participación, esa coordinación con el Convive. ¿Qué va a pasar? Les repetí hace algunos instantes, y le quiero hacer a usted la pregunta, Vidal Aquino, ¿qué va a pasar si el municipio de la ciudad de Oaxaca no lanza esta convocatoria antes de que Luis Ugartuchevegué deje de ser presidente municipal? Pues independientemente de lo que vaya a pasar, yo creo que cada persona que tiene su negocio en Jalatlaco pues va a seguir trabajando. Bueno, nosotros nos dedicamos a la educación y el área, como mencionaban hace un momento, se presta mucho para los aspectos culturales, está también la galería que está a la vuelta, la cotiduría, podrían hacerse cosas muy interesantes, podrían lanzar, vamos a decir, la escuela con ellos, y el área se presta para ello, hay fechas que se celebran en el barrio, que no se le daría un realce al barrio, a la ciudad inclusive, pero sí sería muy lamentable que en un momento dado no se pudiera dar esto, porque pues sí serían planes que están listos para arrancarse, pero no hay de dónde empezar. Por supuesto. Ingeniero, ¿algún llamado a las autoridades en relación a este tema, la renovación del convive? Pues ojalá que tomen cartas en el asunto y a la brevedad se lance la convocatoria, que es lo que pedimos. Sabemos que están fuera de tiempo, no lo hicieron en su momento, pero bueno, nunca es tarde para poderlo hacer, y consideramos que sí es importante, porque hay mucha inconformidad con mucha gente que se ha visto afectado con estas acciones de esta persona. Entonces yo considero que sí es importante que antes de que sea el presidente municipal, pues a la brevedad saque la convocatoria, se haga una convocatoria y una elección libre, limpia, transparente, para que todos los que estén interesados ahí en participar puedan apoyar. Hay mucha gente interesada en que el barrio se aproveche, se disfrute, como le decía, tiene mucho potencial para poderse explotar. Por supuesto. Pero la cosa requiere el apoyo del gobierno. Pues yo quiero agradecer esta tarde también al ingeniero José Ciordia, secretario general y a Vidal Aquino Monterrubio, en representación del vicepresidente de la Asociación por el Rescate Económico y Cultural del Barrio de Jalatlaco. A ustedes hacerle la invitación para que el próximo miércoles nos demos cita en punto de las 12 horas del día, canales 95 y 143 de Cable, para que abordemos otro tema de interés social en este su espacio ciudadano. A nombre de todos los que hacen posible este programa y por supuesto nuestra productora Lisbeth Rojas se despide de ustedes Juan Antonio Ilescas. Gracias. 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 Gracias.